Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y ya estamos de regreso, 8.45 de la mañana y vámonos con más información. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer la detención de tres personas que se robaron un cargamento de pruebas para la detección de COVID-19, el cual está valuado en aproximadamente 1.200.000 pesos. El cargamento fue recuperado. En el Estado de México, la Secretaría de Salud Estatal informó que tres personas resultaron lesionadas a causa de una explosión registrada en un domicilio en Toluca, en donde presuntamente se elaboraba material pirotécnico. Y en Morelos, la Fiscalía Regional Metropolitana informó que obtuvo prisión preventiva oficiosa para el exdiputado local del Partido Encuentro Social, Marco Sene, acusado por el delito de violación. La audiencia de vinculación a proceso será este lunes. Y en Puebla, una casona en el barrio de San José, en el Centro Histórico, se encuentra al borde del colapso, debido a la falta de mantenimiento, la humedad por las lluvias y el daño estructural. Vecinos ya manifestaron que esta y otras casas de la zona tuvieron daños desde el sismo del 19 de septiembre del 2017. Y vamos ahora con Hidalgo. Son cerca de 500 familias que dependen de la actividad turística de los balnearios y que resultaron afectadas por el daño que sufrieron estos centros. Seis tuvieron daños graves durante el desbordamiento de aguas negras en Tula y además de las lluvias registradas durante el último mes. Y vamos con Querétaro ante la creciente en los niveles de la presa Centenario y el tramo del río San Juan que atraviesa Tequisquiapan. La Unidad Municipal de Protección Civil urgió a la población a estar al pendiente de los llamados de las autoridades, así como tener muy presentes las medidas de reacción que deben adoptarse ante las inundaciones. Y por último, vámonos a Tlaxcala este sábado en las escalinatas de los héroes. Se reunieron en una protesta pacífica a colectivos feministas, familiares y público en general para exigir justicia por la desaparición de mujeres, pero también para quienes fueron asesinadas de forma violenta por razón de género. Hasta aquí la información de las megas, Jaime. Gracias, Cintia. Y también antes de que te vaya sin, importante lo que señaló hace unos minutos el Papa Francisco que tiene que ver con lo que sucedió en Tula, en el Hospital General de Zona Nº 5 de Tula de Allende, en las inundaciones esas tremendas. ¿Qué dijo, Cintia? Pues ya lo estamos viendo. A través de Twitter, Jaime, mandó un mensaje que dice Estoy cerca de las víctimas de las inundaciones ocurridas en el estado de Hidalgo, especialmente de los enfermos que murieron en el hospital de Tula y sus familias. Pero esto mostró su cercanía al Papa por las inundaciones durante su Dele Ángelus de este domingo. Y vamos a escucharlo, Jaime. Estoy cercano a las víctimas de las inundaciones sucedidas en México, especialmente a los enfermos y a los muertos fallecidos en el hospital de Tula. Bueno, es lo que dijo el Papa Francisco hace unos minutos en el Ángelus, allá en el Vaticano, y esta solidaridad que expresa el Papa Francisco para las víctimas mortales de esta inundación, que ya hemos conocido la historia, y esperemos conocer una investigación robusta, Cintia, que lleve con los responsables si hubo o no hubo negligencia, si hubo capacidad o no de mover a estos enfermos que tenían COVID, y que, bueno, pues por desgracia, cuando se colapsó, primero cuando se quedó sin luz, y luego cuando se colapsó la planta de energía eléctrica que tienen para este fin, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Existió o no existió negligencia? Ojalá que exista una investigación profunda para dar con los responsables si es que los hay. Gracias, Cint, por este comentario y por esto que nos dices, y esta información que nos pone sobre la mesa que tiene que ver con el Papa Francisco. Regresamos en unos minutos.